¿Cómo pueden las ciudades resilientes impulsar el desarrollo sostenible de la región? Nosotros pensamos que primero se debe escuchar las necesidades de las poblaciones más vulnerables. Realmente, teniendo ciudades resilientes, mejoramos la calidad de vida de la población, que es el fin supremo de la sociedad. Y también determinando con precisión en qué debemos trabajar, en qué debemos enfocarnos para resolver qué impacte al resto de la región. Hay que entender las dinámicas territoriales, las dinámicas naturales y sociales, las que causan riesgos de desastres y hacia el futuro controlarlos. Y hay que de alguna manera generar como transversalidad, hacer cosas que de alguna manera unan a todos los distintos organismos públicos, a las personas, en pos de un tema similar.